Hola amigos, bienvenidos a Come Bien, el plato que vamos a cocinar hoy son tallarines con una salsa de champiñones y setas. Vamos a describir los ingredientes que necesitamos, así que en casita podéis tomar nota que no se os escape ni uno. Vamos a utilizar nueces, ajos, piñones, caldo vegetal biológico, también necesitaremos agua, salsa de tomate, champiñones, diferentes tipos de setas, tres tomates y los tallarines, aparte aceite sal y especias varias. Bueno pues vamos a comenzar con la salsa, entonces vamos a poner aceite en la olla, muy bien y vamos con los champiñones. Mirad, el champiñón es ideal pelarlo y no lavarlo porque absorbe demasiada agua, entonces nos venimos aquí donde está el tronco, separamos un poquito la piel y veis como sale enseguida. Una vez que los tenemos todos pelados vamos a pasar a picarlos, que yo ya los tengo aquí prácticamente terminados de picar en láminas ¿de acuerdo? Bueno pues el champiñón, la seta, es de la época del otoño porque necesita mucha humedad y son muchas las personas que en esta época del año salen a buscarlas. Os recomiendo que tengáis mucho cuidado porque hay que conocer muy bien todas las variedades. Siempre es ideal ir al campo con una buena guía y si tenemos dudas no cogerla, no comerla. Bueno pues tenemos listos los champiñones, los añadimos a la olla. Muy bien, removemos y vamos a añadir ahora los ajos. Cinco dientes de ajo por lo menos. El ajo es un ingrediente muy saludable que deberíamos tener siempre en nuestras cocinas. Ajo y cebolla y lo picamos bien pequeñito para meterlo ahí adentro. Bueno pues como sabéis el ajo es un buen antibiótico, también es espectorante y lo ideal si podemos es consumirlo en crudo porque cuando lo calentamos pierde algunas de sus propiedades. Bueno pues ya está listo así que se lo vamos a añadir aquí a los champiñones y vamos a incorporar las otras setas. Mirad, las setas tienen muy bajo contenido calórico y tienen una sustancia que se llama ergosterol. El ergosterol se transforma en nuestro organismo en vitamina D. La vitamina D ayuda a que se absorba bien el calcio y el fósforo que ambos son buenos para los huesos y para los dientes. Aparte el fósforo también es muy beneficioso porque nutre nuestro cerebro y ayuda a que tengamos buena memoria así que todos los estudiantes o todos aquellos que tengamos la memoria un poquito un poquito para allá nos va a venir muy bien el fósforo. Vale, pues vamos a añadir las setas aquí y os enseño para que veáis cómo está quedando. Si veis algún champiñón por ahí ya está empezando a hacerse. Y continuamos con las setas más pequeñitas. Mirad, utilizar setas pues las que estén de temporada, ¿de acuerdo? Yo he elegido estas pero podéis coger las que queráis. Ahora, de estas que son más chiquitinas vamos a dejar unas pocas como unos 50 gramitos o así para la decoración final. Entonces, esas se quedan ahí y éstas sí que las utilizamos. La seta también tiene mucha vitamina B, sobre todo vitamina B2 y B3. Vale, vamos a añadirla y esto en principio ya está. Vamos a echarle sal, vamos a echar también nuez moscada, tenemos que ser generosos con este ingrediente porque le va a dar un sabor muy rico. También le podemos echar un poquito de pimienta pero menos cantidad. Lo removemos y lo vamos a tapar para que se vaya rehogando. Muy bien. Pues aquí en la cocina no paramos, no hay descanso. Vamos a pelar los tomates, que luego los necesitaremos. A ver, les quitamos la piel. Mirad, podemos hacerle un corte en el fondo. Y ahora vamos hacia los lados cortando la piel, como si hiciésemos una flor o algo así. Y de esta manera es mucho más fácil de pelarlos. Y ahora los vamos a picar en cuadraditos para añadirlos a la salsa. El tomate es un alimento muy beneficioso. Ayuda a disminuir el colesterol, también combate infecciones y fortalece nuestro sistema inmunológico. Muy bien, pues lo dejamos aquí picadito y vamos a picar también las nueces. Estas dos cosas, una vez que las setas y los champiñones estén listos, los introduciremos a la olla. Las nueces, sabéis que son muy buenas para el corazón, que nos recomienda tomar un puñadito de nueces al día. Las nueces también tienen muchos ácidos grasos omega 3, que son muy beneficiosos. A ver, esto ya está. Lo dejamos aquí reposando un poco y vamos con los tallarines, con la pasta que la tenemos aquí. El agua ya está calentita y los vamos a introducir en la olla. Vamos a echar también dos cucharadas grandes de caldo vegetal biológico. Si no utilizamos de este, si utilizamos uno que no sea biológico, entonces con una pastilla o con una cuchara nos llega de acuerdo, porque los otros son mucho más intensos. Lo añadimos aquí para que le dé sabor. Y también vamos a ponerle orégano y albahaca. Como no, le añadimos sal y un chorrito de aceite para que no se nos pegue la pasta. Así. He sido generosa con el aceite. Bueno, removemos un poco. Los dejamos aquí, que se vayan cociendo. A medida que se van cociendo, los vamos empujando un poquito hasta que están todos en contacto con el agua. Y nos pasamos a la salsita de las setas. Ya le añadimos el tomate y le añadimos las nueces. Mirad, el tomate sabéis que si lo tomamos crudo, absorbemos su vitamina C, pero si lo calentamos, pierde la vitamina C. Pero cuando lo calentamos, se genera licopeno. Entonces estamos equilibrados. Podéis tomarlo tanto crudo como en caliente. Muy bien, vamos a remover. Vamos a añadir un poquito más de sal para el tomate que hemos añadido. Pero nada, muy poquita cantidad. Y de momento, vamos a dejar que las dos cosas terminen de hacerse. Bueno, como veis, ya hemos retirado de la olla los tallarines. Los vamos a dejar reposando. Y la salsa de los champiñones todavía no está terminada. Mirad, los ingredientes ya están hechos. Entonces, pero ahora, como es una salsita, para que no nos quede tan espesa, vamos a añadirle esta salsa de tomate. Lo removemos un poquito. Y nada, esto es un toque final. El tomate no hace falta que se prepare como una salsa. Es un momentito. Muy bien. Vamos para la decoración a rehogar unas setitas. Las setitas pequeñas que dijimos antes que íbamos a reservar. Entonces, echamos un poquito de aceite. Y una vez que el aceite esté caliente, echamos las setas. Solamente es un toque. Muy bien, pues esto ya lo tenemos listo. Y las vamos a retirar. Lo ideal es que cojamos poquito aceite, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto ya lo tenemos también terminado. Y vamos con la salsa. Vamos a terminarla ya. Muy bien, mirad cómo ha quedado la salsa. Ahí la tenemos con muy buena pinta. Y ahora la vamos a batir, ¿de acuerdo? Vale, ahora yo veo que necesita un poquito de agua. Este agua, si está tibia, mejor, ¿eh? Para no enfriar la salsa. Y vamos a terminar de batir. Dejamos algunos grumos, ¿vale? Porque tampoco es un puré. Es una salsa. Dejamos algunos grumitos. Muy bien, pues ya está listo. Y vamos a recoger un poquito para emplatar. Bueno, tenemos todo listo para emplatar. Cogemos un plato así con forma de bol, pero que sea ancho. Tampoco es una taza. Y cogemos una ración de nuestros tallarines. Muy bien. Y le vamos a poner por encima nuestra cremita. Nuestra salsita de setas y champiñones, que está muy rica. Y vamos a decorarlo ahora con las setitas pequeñas que hemos rehogado. Para que también tenga trocitos que podamos degustar. Y le vamos a poner unos poquitos de piñones que le van a quedar muy bien. Vale, pues ya tenemos el plato de hoy. Antes de despedir el programa, os dejo con una frase de Alain Chappell, que era uno de los máximos exponentes en la Nouvelle Cousine. Dice lo siguiente. La gran protagonista es la materia prima. Nuestro cometido como cocineros debe ser no estropearla. Bueno, pues yo creo que no hemos estropeado ni estas setas ni estos champiñones. Los vamos a disfrutar muchísimo comiéndolos. Así que nada, os dejo. Y nos vemos en el próximo programa de Come Bien.